Bendiciones a todos los que sintonizan este mensaje del Ministerio del Sonido del Futuro, pausa y reflexiona. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, la palabra dice, Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Si tú quieres que tu fe incremente hoy más que nunca, escucha la palabra de Dios, deja de escuchar las voces del mundo, deja de escuchar las voces de adentro, deja de escuchar las voces de afuera y escucha la voz de Dios en este día. En el nombre de Jesús. Amén.